Música Buenas tardes, la crisis probablemente aumenta en todos la sensación de estar viviendo uno de los momentos más agresivos del programa neoliberal. Hemos recogido el guante del colectivo Miradas, el documental que está haciendo sobre este tema y sobre la contestación a las políticas neoliberales o neocon, como se dice en los últimos años. Y vamos a empezar hablando de algo que todos hemos oído, habrá gente con más o menos información, pero ya es el futuro, pero es un futuro muy inmediato. Vamos a empezar contando Cuca un poco sobre el Tratado de Libre Comercio, CTIP, seguro que se conoce más. Bienvenida. Hola. Empieza a contarnos un poco, a situarnos un poco en qué es el TTIP y qué representa en cuanto al momento que vivimos en ese proceso que viene mucho antes del Tratado de Libre Comercio. Bueno, la aspiración neoliberal desde sus inicios fue cargarse lo que en Europa llamamos el Estado de Bienestar. Hay que decir que este Estado de Bienestar no es algo que se haya dado en todos los estados en todo el mundo. Realmente, en el Cono Sur eso prácticamente no ha existido, pero todos sabemos que los neoliberales de la Escuela de Chicago desembarcaron en las dictaduras sudamericanas dispuestos a implantar su maravillosa fórmula de competitividad y destrucción del Estado. Y mientras que en la época de los años 70 y 80, las aspiraciones del Estado neoliberal, la destrucción del Estado, la minimización del Estado, que el Estado tuviese solamente un factor represor, pero que dejase su papel de regulador de las diferencias económicas, de compensador de esas diferencias económicas, que eso es al fin y al cabo lo que era el Estado de Bienestar. Y desde entonces han ido experimentando esas fórmulas y ahora están en la fase de los tratados. Hay que decir que los proyectos de tratados bilaterales se llevan dando desde hace 30 años. No es algo nuevo. Tenemos la experiencia del Tratado de América del Norte, el NAFTA, el Teclán, que ha supuesto, por ejemplo, la destrucción de la agricultura en México, la pérdida de un millón de puestos de trabajo en Estados Unidos, la desaparición de miles de empresas en Estados Unidos y en Canadá, que en México, por ejemplo, ha supuesto que el maíz, que era el producto nacional agrícola por excelencia, pues dejen de producirlo y ahora se para la alimentación básica de los mexicanos importen la maíz de Estados Unidos, que curiosamente está subvencionado. Este es, digamos, el antecedente más evidente de lo que puede ser este tratado transatlántico que nos quieren firmar. Lo que estamos viendo es que esa minimización del Estado, que pretendían en los años 70 y 80, ahora se ha convertido en que quieren un Estado fuerte, no solo para el tema represor, sino también para la protección de las inversiones. Entonces, la peculiaridad que tiene en estos momentos el tratado, es que tiene dos elementos que son sumamente antidemocráticos, que pretenden proteger al inversor y lo protegen por encima de los derechos laborales, de los derechos de los ciudadanos en cuanto a consumidores, de la sostenibilidad del planeta y de la democracia. Tiene dos mecanismos. Uno es el mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado, que en siglas es el ISDS, y que esto ya existe, es decir, ya es un invento occidental que se aplicaba para los tratados bilaterales cuando un país donde existía una supuesta regulabilidad legislativa, una empresa, un inversor, firmaba un contrato con otro país donde no existía esa seguridad legislativa porque había dictaduras, había riesgo de dictaduras, aunque en ese momento. Entonces, en los tratados bilaterales se firmaban este mecanismo de solución de controversias para proteger al inversor de que no hubiese, de repente, una dictadura y el inversor se quedase desprotegido. ¿Dale seguridad jurídica? Sí, pero resulta que ese mecanismo de solución de controversias de inversor y Estado va en las dos direcciones. Si ahora mismo, por ejemplo, España está siendo demandada por el cambio de legislación en las renovables, tiene cerca de 20 demandas por ese cambio de legislación con este mecanismo desde países que no son precisamente un modelo democrático con una seguridad legislativa, pero que como existe este tratado bilateral y un inversor situado en un paraíso fiscal puede hacer una demanda a un Estado soberano por un cambio de legislación. ¿Qué suponen esas demandas? Pues primero, que no es en un tribunal internacional, no es en el tribunal de La Haya ni el de Estrasburgo, no. Es un tribunal privado que se crea es profeso para esa cuestión con abogados que no son jueces, que son abogados especializados en arbitraje internacional y que se guían única y exclusivamente por el código mercantil. Entonces, primero, el Estado no puede utilizar los abogados del Estado para defenderse frente a esos tribunales, tiene que contratar esos abogados privados también. Y luego, las sentencias, la experiencia nos dice que han sido siempre en contra del interés general. Por ejemplo, hay sentencias en contra del Estado egipcio porque decidió, después de la primavera árabe, subir el salario mínimo interprofesional, algo que lo haría hasta el PSOE, es decir, que no es una medida absolutamente dramática, revolucionaria, es una medida pequeña, básica, pues una empresa demandó al Estado egipcio y fue sancionado del Estado egipcio por subir el salario mínimo interprofesional. Ahora mismo lo estamos sufriendo, por ejemplo, Alemania tiene una demanda por su decisión de la moratoria en cuanto a la energía nuclear. Una compañía sueca, Waterfarm, ha puesto una demanda a Alemania. Es decir, ahora mismo estamos sufriendo nosotros ese tipo de mecanismo que es antidemocrático por legislaciones que hacen un Estado subterráneo y que está ratificado por un Parlamento. Aún así, seguimos hablando de tratados bilaterales en el sentido de que son de parte a parte, en plan, según la temática, hacia un solo país en función de intereses concretos y que sea hasta la realidad, o se va unificando de manera que tendamos hacia grandes tratados que, digamos, sometan a las mismas políticas a todos los países. Se entiende, este tratado es fundamental porque va a ser el modelo por el que se van a negociar el resto de los tratados. Se entiende a la unificación. Se entiende a la unificación del tipo, del modelo. Y en estos momentos, además, es que es la política neoliberal, o sea, la de crear tratados. O sea, tratados bilaterales, de grandes potencias, o como en este caso, de la Unión Europea con Estados Unidos. La Unión Europea está, a su vez, negociando un tratado que también incluye el mecanismo de solución de controversias con China. En estos momentos, si se firmase el tratado, el TTIP, el tratado con Estados Unidos, se cubriría el 50% del comercio mundial. Con el de China y con el Transpacífico que está negociando Estados Unidos con varios países de Asia, puede suponer el 90% del comercio mundial. Es un sistema en el que los protegidos van a ser los derechos de los inversores. En todo el cuerpo de... Hay uno que ya se ha acabado de negociar, que es el Z, que es Europa con Canadá. Y en todo el cuerpo del texto, solamente al principio habla del respeto a los derechos humanos y que nunca se podrán hacer demandas en contra del interés general. Pero todo el cuerpo habla única y exclusivamente de los derechos de los inversores a su justo beneficio. ¿Y en teoría el papel del Estado queda para subsidiariamente proteger cuando esos tratados se incumplan? Es un poco formal y que parece que no es muy... Pero queda como para proteger subsidiariamente cuando los tratados se incumplan cuatro cosas, sobre interés general, sobre derechos humanos, o directamente es que podemos hablar ya de que desaparece totalmente y que es un tratado... La experiencia nos dice que los derechos humanos son los derechos más pisoteados y que hay muchos triquiñuelas. Es decir, no ha habido problemas por parte de Estados Unidos o de Europa en negociar con China y todos sabemos que China no respeta los derechos humanos. Entonces, el tema del comercio y los derechos humanos es algo que no tiene por qué ir unido. Está ahí nuevamente, tú puedes negociar con países donde se explotan a los niños, incluso comprar minerales en minas donde están trabajando niños. Por eso en esa tesitura que queda reducido el Estado. El Estado se queda reducido al Estado, que ya hablarán mis compañeros, al Estado represor y al Estado protector de los derechos de los inversores. Es decir, el Estado en estos momentos lo que va a tener es que cumplir las normas que indica el tratado. Ese tratado va a estar por encima de la Constitución. ¿Quién promueve la demanda? ¿Las empresas? Las empresas. O sea, una empresa decide que se sienta injustamente tratada y que se están vulnerando sus derechos de acuerdo con el tratado X que se ha firmado y busca un despacho de abogados que se indiquen al arbitraje internacional para empezar esa demanda. Entonces, esa demanda registra en algunos de los organismos internacionales que registran este tipo de demandas. El CIADI, que por ejemplo depende del Banco Mundial, etc. Y se avisa al Estado y entonces entre el Estado y la empresa se escogen a los tres árbitros que tienen que ser abogados privados de estos despachos. Entonces, y la empresa, el problema que tiene es que muchas veces los árbitros que van a juzgar ese tema son parte también del negocio de la empresa. Es decir, en algún momento están asesorando a la empresa en otros temas. Es decir, hay un conflicto de intereses. Bueno, pues muchísimas gracias por ilustrarnos. Bueno, Pucca nos va a dejar ahora porque el mundo del activismo tiene muchos compromisos. Muchísimas gracias por ilustrarnos, hablar del debate y hablar de esos temas, de lo que estamos ya viviendo a pie de calle. Pues vamos a continuar hablando un poco de qué supone todo esto y cuál es el resultado luego, qué implica luego. Nos vamos a bajar a la realidad. Estamos con Ernesto, con Níker, con Elena y bueno, un poco, como queráis. No sé cómo continuar con el debate. Quizá por la parte de, nos estábamos hablando antes fuera del micrófono de la juventud, pero en general del empleo y demás. No sé qué te parece y cómo quiere hablar sobre esto. Pues primero romper un poco un tópico que hay, ¿no? Que a veces se tiende a pensar que es la gente con más experiencia o más mayor la que tiene o la única que se preocupa de realizar análisis. Y para nosotros como parte de la juventud también es importante hacer análisis de la realidad concreta en la que nos movemos para saber interpretar, por ejemplo, casos como el que hoy por hoy tenemos de la represión, ¿no? Comentaba la compañera antes del TTIP. Y la estrategia represiva que sigue el Estado busca defender unos intereses determinados, ¿no? Que son unos intereses de clase. Intereses de clase, de clase dominante, que son los que trata de legitimar y de desarrollar el TTIP. Que, así dicho en un nombre tan apocopado, ¿no? Se despersonifica, pero es un acuerdo entre Estados Unidos y la Europea, como ha dicho la compañera. No hay más acuerdos, como ha dicho, como el Zeta, el TISA, ¿no? Lo que buscan en todo momento es un mercado global y es un poquito otra vuelta de tuerca más del neoliberalismo e implantar un mercado único, ¿no? Un mercado único que han intentado implantar también en Sudamérica, pero que países como Venezuela, como Bolivia o Uruguay han conseguido frenar. Ha destacado varias cosas, pero nosotros como jóvenes también tenemos otro análisis, quizás un tanto que difiera un tanto, no mucho, pero sí un tanto. Habla de un Estado fuerte. Nosotros pensamos que ese modelo que se persigue de Estado no es simplemente un Estado fuerte, ¿no? Sino es una antítesis en sí mismo, ¿no? Es un Estado fuerte de cara a los ciudadanos, de cara a reprimir los ciudadanos que se rebelan y un Estado muy débil de cara a los poderes financieros, ¿no? Que está atado, maniatado y en manos de ellos, ¿no? Y en torno a eso creo que está el papel represivo. Pero también nos gusta ya señalar otras cosas que la compañera no ha señalado, ¿no? Porque no es simplemente que es casi lo más importante o lo que más llama la atención, ¿no? Que se equipara el Estado con las multinacionales, ¿no? Y que casi las multinacionales tienen los mismos poderes a lo que los Estados. Y si el Estado, entendido el Estado como el garante de las libertades y el conjunto de los y las personas que en él viven, ¿no? Si el Estado propone que una ley no es acorde a lo que ellos piensan o a lo que sus ciudadanos piensan, pues la empresa tiene la capacidad de ir al tribunal, como ha dicho la compañía del ICDS, y tirar esa norma abajo, ¿no? Pero también hay otras cosas, ¿no? O sea, en materia alimentaria también ha hablado, pero también en materia medioambiental. O sea, lo que pretende es que incluso la propia Unión Europea ha advertido ya que esto puede ser perjudicial para la propia Europa, ¿no? Que, por ejemplo, en el medioambiente nos podemos encontrar con una tesitura en la que, como en Estados Unidos el fracking es prácticamente legal y hay 11.000 prospecciones al año, se lleve aquí al Estado español y ya sabemos las consecuencias que hay, ¿no? En concreto en el pueblo castellano ya hemos visto lo que ha pasado con el terremoto último que hubo, que hay ciertas teorías que versan sobre eso, ¿no? Pero también en salud, con las farmacéuticas, ¿no? Como las patentes de... cuando la exclusividad de las patentes caduca en determinado tiempo, a partir de ahora con este tratado, dejarían de terminar en un determinado tiempo, sino que serían ampliables. La desregulación de los químicos, etcétera, etcétera. En un largo, etcétera, que en materia laboral, en materia financiera, en materia de las leyes que promulgan los Estados medioambiental o de alimentación, creo que es, en teoría y en la práctica, un ataque contra todos los y las trabajadoras. Nunca ha comentado, ha tocado el tema del estado del bienestar. Bueno, primero, el tema de ese Estado que parece ir desapareciendo es algo para la cuestión represiva. Y precisamente eso sí que es un paradigma muy claro en Latinoamérica, donde empezaron a aplicar todo esto, precisamente había dictaduras que todavía recordamos. Todavía hay mucha gente que ha vivido, ha sido cotada en esas dictaduras. Y ha mencionado, curiosamente, también el estado del bienestar que hay y no hubo. A mí me suje las dudas y pensáis que el estado del bienestar como tal, si ha sido realmente, si se puede hablar de un modelo de estado del bienestar o ha sido simplemente un paso intermedio que ya estaba llamado a desaparecer después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido un poco para tener calma hacia la población de cierta parte del mundo mientras estaba la Unión Soviética, mientras estaban las dictaduras entre ellas. Es decir, si el estado del bienestar realmente ha sido un poco, es decir, un sueño o algo que no ha existido realmente. No sé cómo lo veis. O qué análisis hacéis ahora mismo de esto que se llama, porque estamos hablando muchas veces del estado del bienestar como algo que hubiéramos vivido hace relativamente poco y como si todos hubiéramos estado muy bien. Ni, no sé. No, porque el estado español hoy no llegamos a ello, al estado del bienestar franquico, tanto en cuanto el régimen dictatorial franquista era un régimen autárquico en el que era una dictadura y, sin embargo, cualquiera actualmente tiene una contradicción por liberales, los generales aplicados en la economía liberal, diciendo que no quieren estado, un estado pequeño, reducido. Sin embargo, por el lado, ellos lo utilizan como herramienta de socializar las pérdidas, de protegerse, legislar normas en las que solo protegen a los poderosos, a la oligarquía, no importándoles para nada la opinión pública en su conjunto. Por lo tanto, como el estado español llegó tarde a empezar a entrar dentro del estado del bienestar, luego nos vino la CIS-33, la CIS-33 actual, pues la CIS-33, la CIS-33, la CIS-33, no hemos llegado nunca a estar en el estado del bienestar. Pero luego se da la paradoja que al morir el dictador, vamos a decir, la primera fase del franquismo, nació el felipismo, que no es socialismo para nada, y el felipismo se encargó de desmontar, vamos a decir, el sistema productivo que da valor añadido a un estado, a un país. Felipe González, que fue impulsado, evidentemente, para conseguir el poder, puesto que el partido no existía en la época francesa, fue impulsado por los poderes económicos, diseñado y apoyado por también la derecha alemana, con dinero incluso, que era ilegalmente financiado. Pues, el Pico, lo que empezaron en la Lama, el ganó en el octubre de 82, y generó lo que ellos llamaban reconversión industrial, porque querían llegar al objetivo de entrar en la Unión Europea, pero en la Unión Europea es un montaje que no existe, socialmente, es un montaje económico, prácticamente. De hecho, su nombre anterior, la han cambiado el nombre para maquillarlo, era el mercado común. Este régimen, segundo acto del franquismo, el felipismo, pues, lo que hizo fue desmontar toda la industria integral, todos los astilleros, toda la sinergia, evidentemente, toda la ganadería, toda la pesca, toda la agricultura. La parte industrial se la llevaron los alemanes, la parte agrícola, ganadera y pesca se la llevaron los franceses, y nos ha dejado en un parque temático. Con lo cual, es muy difícil quedar un estado de bienestar sin un estado en que tenga un tejido industrial, una economía basada en un valor añadido, que genere una riqueza que pueda también abandonar todos los gobiernos. A partir de Franco, que sigue siendo un acto segundo, y ahora estamos en el tercero, con el Felipe, el Felipe VI, entonces, estamos en un estado en el que no invierte ni un céntimo en investigación de desarrollo, ni en parques tecnológicos. Con lo cual, tenemos que depender, con un coste elevadísimo, para la pequeña industria que hay, que encima mayormente es exterior, es de transnacionales exteriores que no son nacionales, entonces, dependemos, pagando royalties y royalties por tecnología, que no somos capaces de crear, porque no es que no seamos capaces, que no quieren que seamos capaces, porque quieren dejar un estado que solamente sea un parque temático y de descanso. Cogiendo una pregunta, ayer lo que decía Ernesto, del estado de bienestar, yo creo que ha sido una ensoñación, no ha llegado a ser, como bien dice él, yo también lo creo, lo que ha sido, yo creo, ha sido un aumento de, un poquito de arte, un poco, para que la gente no pida más, y sobre todo para que no entren en ensoñaciones con otros procesos que llevaban a cabo otros pueblos, y quizás los mirase con ojos distintos, y quisiesen exteriorizar ese ejemplo, y plasmarlo en su realidad concreta. Eso lo han ido manteniendo en la medida que ellos han podido o les ha interesado. Hoy por hoy, por la burbuja del 2008, pues no lo pueden mantener en las mismas condiciones y no dudan en volver a mostrar su verdadera faz, su verdadera cara, que es lo que están haciendo hoy en día. Ahora, lo que pienso que nosotras tenemos que dar es una respuesta un tanto distinta, no tenemos que divagar sobre si estado de bienestar, si, no, para arriba, para abajo, hay que hacer un análisis histórico de realidad el pueblo castellano, como siempre hemos sido, auténtico, pues nos han robado, nos han saqueado nuestras reservas para aportar campañas, con Carlos Quinto, para apoyar campañas que ni nos iban ni nos venían al pueblo, pero no solo desde esa época, sino desde esa época hasta hoy por hoy, esa es la realidad de nuestra tierra, que constantemente somos saqueados de nuestros recursos para bien de otros que no son ni nos ni las trabajadoras. Y frente a ello, creo que lo que tenemos que apostar y lo que pensamos parte de la juventud de este pueblo es que tenemos que apostar por vías que no reformen, porque no queremos reformar determinadas cosas. Si hay alguna reforma, que vaya encaminada a un proceso de ruptura, que es lo que verdaderamente necesita este pueblo, una ruptura que haga que los trabajadores y las trabajadoras sean las dueñas de los recursos y las dueñas y las protagonistas de su futuro. Desde entrar en eso, a la lectura de... Digamos, si no, que es el estado de bienestar, sí, de la lectura que se hace sobre ciertas cosas, de esta lectura que hacéis de estar bienestar como una forma de control más suavizada, quizás, o para contener el miedo a los regímenes comunistas, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y tal. A esa lectura, entonces, ¿cómo se explica este ataque tan fuerte que en concreto en este país, en los países del sur estamos sufriendo? Es decir, si sale... Digo, por ser un poco controvertido, si esa lectura fuera así, entonces, ¿por qué nos están jodiendo tanto? Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Mientras han podido mantener esta cara, mientras sus privilegios no se veían casi alterados por las condiciones que habían, podían seguir... Bueno, pues, podían seguir otorgando pequeñas concesiones a la clase trabajadora, ¿no? Podían, para apaciguarla, ha llegado un punto en el que las contradicciones han aumentado tanto hasta el punto que son insuperables. Y solo se superan mediante medidas represivas y mediante un cambio de normativa y de leyes en esta vuelta de tuerca. Por eso es esa vuelta de tuerca. Las contradicciones hoy por hoy, si hace un tiempo nos fuéramos a la calle y preguntáramos a nuestros vecinos y nuestras vecinas si el interés por la política sería un interés nimio, apenas existiría. Hoy el interés por la política, por suerte para nosotras y nosotros, es amplio. Y la gente se está dando cuenta y está despertando. Entonces, en la medida en que las contradicciones son insuperables, ellos muestran su verdadera cara y reprimen a la gente. Y si quieren apostar por otro tipo de medidas, como el que están apostando ahora, para ellos sacar más beneficio, pues tienen que descubrir su verdadera faz. Entonces, mientras han podido, te respondo a la pregunta, mientras han podido, han seguido manteniendo esas pequeñas concesiones. Hoy que no pueden, no pueden mantener esas pequeñas concesiones por las que las contradicciones aumentan, la gente empieza a despertar, muestran su verdadero rostro, que es el rostro de la represión y el temor y el de la individualidad, que es lo que ellos son. En esa contradicción de la reducción, como he dicho a la compañera y estoy señalando, esto no es nuevo, no es algo que nos hemos encontrado en los dos últimos años, esa contradicción entre un Estado que se va reduciendo hasta casi desaparecer en algunas cosas, pero que crece, parece que no hay límite, para represión, para cascos antidisturbios, vehículos policiales y efectivos policiales, parece que no hubiera límite. En esa contradicción, quizás hay una brecha, digo, por mirar también al futuro de manera positiva. ¿Veis ahí una brecha de falta de legitimidad que pueda quizás torcer un poco, doblar, no digo ya al Estado, sino en general a este sistema en el cual el Estado solamente empieza a afrontar? No sé. Bueno, tenemos, yo hablo como madre, ¿no?, y, bueno, vecina de un barrio obrero como es este, Vallecas, y lo que sí que estamos es viviendo la realidad en nuestras carnes, ¿no? Comparto totalmente lo que han dicho los compañeros aquí, el análisis que han hecho, pero estamos viviendo la realidad en nuestras carnes con nuestros hijos, nuestros jóvenes, bueno, incluso nosotros, de precariedad laboral, de falta de oportunidades, de no poder terminar ni realizar estudios universitarios, de no tener la atención sanitaria ni a las personas mayores necesarias, o sea, lo digo por lo que estábamos hablando de estado de bienestar, que para nada, esto se ha caído, yo creo que es que está en descomposición, lo mínimo como estado que había, que como ellos han explicado, aquí precisamente, en este país, nunca ha llegado a ser a lo mejor lo que han podido ser en los países del norte de Europa, esto se derrumba, se ha caído, y se hace pagar las consecuencias a la clase trabajadora, y lo que estamos viendo es que lo que quieren de nosotros, del pueblo trabajador, de nuestros jóvenes, de la mano de obra, lo que quieren son esclavos, con salarios de miseria, sin derechos, sin ninguna libertad, y para poder someternos, es que es así de claro, el esquema, yo lo veo así de sencillo, para podernos someter a sus medidas, y a sus recortes, para poder mantener sus privilegios, pues utilizan estos cuerpos represivos, que además cada vez son más paramilitares, porque yo, cuando vivimos el otro día, el asedio a la sede de Bucaneros, de los aficionados, de los hinchas del Rayo Vallecano, eso, aparte de no sostenerse, sin orden judicial, no había pasado nada, la gente estaba esperando para entrar al partido, no había habido ningún problema, fue un asedio ya con medidas paramilitares, o sea, es que tomaron una manzana entera, una avenida, como la avenida de la Albufera, las dos calles, retuvieron a 200 personas, identificándolas, las advirtieron que si iban a la manifestación contra la represión y por la dimisión de cifuentes que tuviesen cuidado, que ya estaban identificados, y así, bueno, pues un sinfín de vueltas de tuerca, represoras, que están yendo precisamente hacia nuestros jóvenes, como aquí se está demostrando, más combativos y más conscientes. Por esto planteabas, y precisamente, teniendo esa lectura, han dado un poquito, mientras podía, no solo un estado de bienestar que no hayamos vivido aquí, que sí se vivía en Europa, sino que ahora parece que nos quieren hacer recordar, como si nosotros mismos pudiéramos recordar que hemos vivido otra época en la que hemos estado viviendo de lujo, por encima de nuestras posibilidades y tal. Seguramente, hace unos años probablemente, es verdad que había gente que con menos interés por la política, si veis una brecha de contrarrestar todo esto, de contestar ya profundamente todo esto, precisamente por la pérdida de legitimidad que supone el que aquí el Estado solo esté para reprimir y no para atender necesidades. No sé, digo, por mirar un poco y por... Yo lo único que recuerdo de estos años de atrás que ha dado el Estado es capacidad de endeudamiento. Y encima, de que la gente se ha endeudado hasta las trancas, en hipotecas, con unas condiciones de engaño total y de estafa, ahora se ve abocada a que las desahucian de sus casas. ¿Sabes? Es que es un drama, o sea, yo según estoy escuchando aquí hablar y he escuchado a la compañera, a la cuca que se ha ido, es que es terrible, o sea, es de decir, pero bueno, entonces, dices tú, ¿alguna brecha? Pues no, yo no veo otra brecha, ya lo ha dicho aquí el compañero, el joven, que está en la mesa, ¿no? Y que es que, no es que haya brecha, es que hay que tomar una decisión y la decisión está clara, hay que romper con este sistema. Yo, particularmente, o sea, además, recogiendo justo lo que ha dicho Elena, hay una frase mal con X que define esto a la perfección, ¿no? Que es que, cuando lloras no pasa nada, cuando transmite, cuando la gente es capaz de transformar la indignación en rabia, es capaz de cambiar las cosas, ¿no? Y en ese aspecto, es donde, enlazando con lo que tú decías de la brecha, esa brecha sí que nos otorga algo positivo, Y esa contradicción. Esa contradicción nos posibilita a la gente más joven, por así decirlo, y a la más mayor también, con más experiencia, posibilitar un cambio pedagógico con nuestras y nuestros vecinos, ¿no? El hecho de poder debatir con nuestros vecinos y nuestras vecinas, que antes suponía una barrera bastante amplia, hoy por hoy ya no lo es, hoy por hoy nos permite tener debates, etcétera, etcétera, que lo que pueden lograr es eso, ¿no? un cambio en la mentalidad de las personas y que las personas pues consigan ver y afrontar la represión de una manera distinta, ¿no? Porque no olvidemos, también con lo que decía Elena, que la represión tiene dos funciones o tres funciones, por así decirlo, ¿no? La primera función es reprimirte, ¿no? Que es amedrentar a la gente, meter miedo, que la gente tenga miedo a estar en política. La segunda es desviarte de tu objetivo político, lo que muchas veces caemos en eso, ¿no? Muchas veces lo que se hace es ante la represión, simplemente se responde a la represión y no se mantiene la vía estratégica para la consecución de nuestros objetivos, ¿no? Que esa sería la segunda vía, ¿no? Y ante ese intento de, ante esa forma de represión, hoy por hoy lo que estamos consiguiendo es algo que yo, particularmente, en mi experiencia como militante político no había vivido nunca, ¿no? Es el hecho que detengan a compañeros y compañeras y que la gente, en lugar de decir como antes decían, ¿qué es? Bueno, pues algo habrá hecho, se lo habrá merecido, ¿no? Porque, pues, vivimos en democracia. Hoy por hoy y casi eso quizás sea fruto de lo que pasó el 15M, la gente comprende ciertas cosas, ¿no? Comprende que no vivimos en un Estado 100% democrático, con muchas carencias democráticas, comprendemos que estamos en un régimen que reprime, ¿no? Y no hay para muestra un botón, ¿no? Las detenciones de los compañeros de Distrito 14 ayer en Moratalaz hoy han salido en los medios, en los propios medios financiados por las propias empresas del sistema capitalista pudiendo defenderse y pudiendo dar su opinión, ¿no? Esas contradicciones no solo están en el pueblo, sino que también están en las estructuras propias del poder. Y en esas contradicciones y ahondando en esas contradicciones por ser positivos, como decías antes, ahondando en esas contradicciones, construyendo en torno a esas contradicciones, es como vamos a conseguir cambiar las cosas. Y sobre todo lo que también nos gusta señalar siempre es que normalmente nos dedicamos a analizar los problemas, a tratarlos, pero sin darle una respuesta o quedarnos simplemente en lo triste, ¿no? en lo fastidiado que es nuestra vida, ¿no? De 50% de paro en nuestro barrio, como es Vallecas, etcétera, etcétera, pueblos que se acaban abandonando, nuestro pueblo con ese pueblo castellano, pero también tenemos una alternativa y una solución a estos problemas, ¿no? Y eso es lo que creo que sería casi más interesante empezar a... No interesante, porque interesante también es analizar los casos de los problemas, ¿no? Pero también sería interesante analizar eso y tener espacios en los que poder promulgar nuestras propuestas de cara a futuro y dedicarnos a debatir en torno a toda la gente y todos los hemisferios y todas las discrepancias que hay en la izquierda, debatir un programa distinto en el que construir nuestro mañana, ¿no? Que es casi lo más interesante. Ellos tienen una propuesta como bloque dominante que pasa por el TTIP, como hemos dicho antes, por la represión y por la imposición de medidas que favorecen a sus intereses como clase. Nosotros tenemos otro programa, ¿no? Que es un programa que no habla de ricos ni de ricas ni de sus intereses. Habla de frases que decían los comunes o las comunes en esta tierra, como es que nadie es más que nadie, como que común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, ¿no? Y hablamos de trabajadores y de pueblos trabajadores que lo que quieren es liberarse. Y eso es lo que está principalmente, lo que es lo positivo, ¿no? Que haya alternativa a este modelo. Y la alternativa solo necesitamos convencernos de que si nosotras y nosotras queremos, podemos materializarla. Muy bien traído. Me gusta que hayan mencionado al distrito 14, también a Frente 202, porque el caso ocurrió ayer, todos sabéis ya de lo que estamos hablando, fue bastante escandaloso, ha tenido mucha respuesta, una respuesta que probablemente hace años no habría tenido, efectivamente. Y está bien que lo traigamos no solo por solidaridad y recordarle que todo el mundo, que todo el que pueda lo oiga y se meta a ver qué hace esta gente tan peligrosa que casi son terroristas. Perdón, casi les han catalogado como terroristas y ya les hemos visto tranquilamente en la tele contando lo que son, pero también porque a veces parece que hablamos de represión y parece que es algo abstracto y no, tiene cara y tiene una serie de cosas. En el ámbito de estas cuestiones que estamos hablando que quizás no se hubieran producido hace tiempo, la contestación social, obviamente es una reacción, por desgracia, estaría bien cuando no sea contestación social sino construcción social. Quiero hacer mención a algo que está por venir dentro de poco y del que tenemos un recuerdo bastante bueno, triste por un lado y alegre por otro de las marchas del año pasado, del 22. Lo te digo simplemente por el hecho de que aglutinó a mucha gente, a muchas tendencias, a muchas consiguió y quizás su éxito fue ese, el aglutinar a gente de muchos perfiles políticos distintos. Y no te pregunto concretamente por la marcha, os pregunto ya por ir terminando a todos en general algo que se ha oído mucho estos años de tanta contestación. Si la gente sigue todavía saliendo cuando les tocan a ellos o la gente va teniendo todavía o se va teniendo esa conciencia de que esto ya no es cosa de uno solo, de un ere que ocurre en una empresa, de un despido en otra y se va teniendo quizás más empatía a nivel social y se va o creéis que queda mucho que eso es solo un ideal y queda mucho o cómo pero además sinceramente lo que pensáis sobre porque a veces entrevistamos a gente que está muy en el activismo le da miedo dar mensajes negativos y está bien dar mensajes positivos pero a lo mejor hay que animar a veces también. Decidme sinceramente si creéis que todavía la gente sigue mirando demasiado desde lo individual y solo sale a la calle cuando les afecta o cómo lo veis. Sí. Un poco cada uno de las métodas. Evidentemente ha habido en este estado hemos tenido tres épocas históricas muy trascendentes referente a la movilización social. La primera fue la campaña anti-OTAN que movilizó masivamente y en la que otra vez el PSOE defraudó a toda la ciudadanía engañándole con que de entrada no pero que luego ya había pactado que sí. Ahí se movilizó masivamente toda la ciudadanía salvo la clase dominante y evidentemente los oligarcas políticos que actualmente se le llama casta. Luego ha habido una época la segunda época que fue el 15M que fue una chispa porque yo recuerdo que aquella manifestación no fue tan numerosa inicialmente la chispa fue que la noche que se quedaron acampar allá unos pocos compañeros jóvenes fundamentalmente pues el concejal de turno de seguridad desalojó por la fuerza esa noche y automáticamente la ciudadanía dijo hasta aquí hemos llegado e invadimos las calles de Madrid y de todo el estado para poner freno no pero fue en principio el que tomó la decisión de desalojar la puerta del sol fue un concejal de seguridad del ayuntamiento de Madrid a la sazón del gobierno del PP y tercera fecha ha sido el 22M del año pasado que este año volvemos a repetir en la que aglutinó a varios millones de personas de todos los movimientos sociales como bien dice la palabra de todo el movimiento que se mueve en la sociedad ecologistas antimilitaristas sindicalistas vecinales sin ningún tipo de excepción estábamos todos ahí entonces estas tres fechas han marcado un impas por un motivo determinado aunque las marchas no tuvieron fue una cosa tan espontánea como el 15M a raíz de esa decisión de esos políticos fue una cosa elaborada durante siete meses de intenso trabajo para prepararlas y también de ahí viene el éxito pero porque viene el éxito también porque la ciudadanía estamos hartos ya de aguantar esta situación en la que evidentemente como ellos mismos dicen sus voceras habitualmente en sus tertulias ellos mismos se extrañan de que la ciudadanía no esté dando la respuesta adecuada al problema que nos están haciendo padecer porque es una situación insostenible que a poco sentido común que tengas sin ser ningún tipo extraño es tan de sentido común que las necesidades primarias deben estar cubiertas en el siglo en el 2015 y que evidentemente estamos padeciendo la ciudadanía temas tan básicos como es el agua como es el agua como es la vivienda y como es la alimentación en la que evidentemente no sé hasta dónde vamos a poder aguantar pero hasta ellos mismos se extrañan que estemos siendo entre comillas tan pacíficos a la hora de respuesta a este crimen que están cometiendo sobre la ciudadanía lanzo también a vosotros la pregunta sobre si yo veo muy simple yo solo una que se me ha ocurrido hacer causa común que es una obsesión que ya nos empieza a entrar a muchas personas y a mucha gente que llevamos ya años en la calle empieza a ser una obsesión que llega a lo que tú decías a unar las luchas y hacer causa común pero el problema que tenemos por lo menos yo lo vivo así es que hay dos posiciones muy claras que son enfrentadas a la hora de poder llegar a ese acuerdo y hacer causa común y es por un lado las posiciones de ruptura con el sistema y con el régimen y las posturas de reforma quiero decir ahora mismo estamos en una campaña electoral que ya se ha iniciado y hay muchas personas que creen que la solución a los problemas está en ir a las urnas echar un voto cuando se ha demostrado como estamos aquí hablando que los estados son ilegítimos para nosotros para la clase obrera o sea es que no están montados ni estas democracias burguesas están montadas para defender los intereses de la clase obrera entonces yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos a la hora de llegar a esos acuerdos por otro lado la represión es tan bárbara y tan brutal hacia la disidencia precisamente a los grupos de jóvenes y a los grupos que más se persigue son a los que se definen claramente en contra del sistema capitalista y claramente en contra del régimen heredado este del franquismo bueno ahora el de el Felipe VI el breve entonces te quiero decir que ahí es donde tenemos esa dificultad yo la estoy viviendo así ahora mismo como que he visto así ha habido mucha respuesta que estoy muy contenta de cómo va aumentando la respuesta ante la represión y cómo cada vez es más rápida y cómo cada vez confluye en más sitios pero pero nos queda ahí un camino complicado que bueno que espero que no que no nos deslegitimen precisamente a los que estamos en esas posiciones rupturistas tenemos claro que desde aquí no hay arreglo yo sí me gustaría con lo que tú has dicho que la pregunta era si hay un cambio de mentalidad yo creo que si antes hemos hablado de la represión y has dicho que quizás fuese una respuesta lo que pasa ahora que haya tanta gente en la que haya una respuesta de represión una reacción una reacción a la represión como 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 no eso podría ser pero la realidad es que represión ha habido constantemente o sea estamos hablando que por ejemplo había jóvenes vascos que han sido juzgados 40 hace poco y han salido asueltos con un con una forma de tenerlos bastante similar a los compañeros de distrito 14 ha habido jóvenes catalanes que han pasado por la audiencia nacional por quemar fotos del rey ha habido aquí en este pueblo militantes antifascistas detenidos y encarcelados incluso en algunas ocasiones que fuese por tiempo breve en este tiempo o sea la represión no es algo que venga ahora la represión es una constante en este estado que quizás ahora se populariza más pero porque hay más respuesta entonces yo creo que sí que ha habido un cambio de mentalidad y un cambio de mentalidad bastante directo y a través del 15M creo que fue ese boom o esa chispa o esa yesca que hace que la llama empiece a prender en el pueblo castellano y eso es lo que ha movilizado yo creo el 15M supuso un cambio de mentalidad de la gente de pensar que esto vivíamos en democracia que esto era fantástico que era maravilloso que a la gente que le reprimían se lo merecía y joder es que son personas personas que lo están haciendo mal entonces se merecen la represión a no a cuestionarse oye que están reprimiendo a la gente igual no igual los no tienen no tienen razón los que los están reprimiendo e igual hay que plantearse y cuestionarse por qué lo reprimen porque igual esto no es un estado democrático ¿no? porque una vez que a ti te pasa la criminalización ya empiezas a juzgar la criminalización del otro y el prójimo de una forma distinta y diferente ¿no? entonces creo que sí que hay un cambio de mentalidad ahora ¿qué es suficiente o no? indudablemente no es suficiente si fuese suficiente ya habríamos ganado pero es el inicio de algo que tenemos que seguir trabajando y ahondando para que sí que acabe siendo definitivo y nos permítan los y las trabajadoras de pueblo castellano y otros pueblos pues ser las verdaderas llevar las riendas a nuestro futuro lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias nos llevan ya un rato acosando el reloj que quizás sea lo más el mayor aliado de la agenda neoliberal estéis en plazas cuando queréis sabéis que es vuestra casa y nada un placer estar con vosotros también con la compañera que nos tiene que ir y hasta otro día gracias